Pero, bueno, es la primera vez que doy un webinar y eso me tiene como emocionada y un poco nerviosa a la vez. Supongo que es extraño esto de que no hay como realmente cámara, pero, pues sí, tiene mi voz ahora. Me gustaría mucho que intentáramos interactuar un poco más de lo que seguramente han estado haciendo en los webinars pasados del día de hoy. Bien, entonces, por favor, siéntanse libres de hacer cualquier comentario en el chat, en cualquier momento. Si veo como pertinente hacer alguna anotación en voz sobre lo que están poniendo, pues lo voy a comentar. Si no, probablemente solo les conteste rápido en el chat. Pero, pues, esta es su conferencia. Siéntanse más como en una conversación colaborativa que escuchando un programa de radio, ¿saben? Entonces, sí, me gustaría que hagamos conversación sobre esto. Y, pues, bueno, ya me presentaron. Me dedico a desarrollar software. En algún punto también estudié algo de arte. Me dedico también a hacer como cosas ahora de arte relacionadas con tecnología. Y, bueno, en mis últimos tres años dedicándome en serio al software, lo que más me ayudó a hacer mis cartones. Entonces, por eso veo como importante compartirles mi experiencia para ver si a ustedes también les ayudo profesionalmente. Hola, Erick. Y hola a todas las 15 personas, 16 que están ahí. Muchas gracias. Bueno, ok. Empezamos con el tema de hackathons. Bueno, primero, ¿quién sabe qué es un hackathon? ¿Quién ha ido a uno? Y, no lo sé, ¿quién los conoce pero no ha participado nunca en ninguno? En lo que contestan, voy platicándoles un poquito más. Perfecto. Chido que se haya ido a uno. Este, bueno, pues, un hackathon es chistoso. La palabra se ha vuelto ya como un referente a un tipo de evento en el que esperamos participar tres días, programar un chingo, quizá ganar dinero y comer gratis. Pero, no sé, me gustaría que se quiten un poquito esa concepción de la cabeza y que pensemos en los hackathons como maratones de hacking. Y, bueno, ¿qué es un maratón? No sé si alguien de aquí sea corredor o haya practicado alguna vez un deporte extremo, pero lo rico de los maratones es este asunto de llevarte al límite, de justamente como enfrentarte a ti mismo y durante un tiempo limitado decidir como hacer una sola actividad. El tema de hacking es una palabra también súper interesante y, pues, bueno, vamos también como a profundizar un poquito sobre ello. Y ya, chiste en el de en inglés. Hackathon. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ok. ¿Quién de aquí se dedica al software, es programador o al menos tiene una vaga noción de qué quiere decir la palabra hacking? Y, por favor, si nos pueden poner en el chat también sus percepciones de qué es la palabra hacking, nos ayudaría también como enriquecer la discusión. Pero, bueno, básicamente, normalmente cuando escuchamos hacking nos referimos un poquito más o entendemos primero esta parte de seguridad, de aplicaciones, de vulnerabilidades, de hacer cosas malas, ¿no? De cierto modo, ser un criminal digital. Y, pues, bueno, hackear, hackear a como lo tenemos los programadores es entender cómo funciona un sistema y explotar sus vulnerabilidades. Sea, no sé, por ejemplo, en carding, ¿no? Que es entender con qué algoritmo se generan ciertos números y, entonces, hacer, pasar números entendiendo cómo funciona el algoritmo, ¿no? O sea, hacerle un dos a una página, ¿no? Entender cómo funciona un servidor y, entonces, como, bajo esas mismas reglas, hacerlo, hacer que haga cosas que no se supone que deba hacer para nuestra conveniencia. Y está chistoso porque, en realidad, suena que la definición de hacking, como que la queremos meter muy a fuerza al mucho de programación o a temas de seguridad informática, pero, en realidad, no sé si le vamos a ocupar la palabra hacking para eso o si ya exista en el español, en inglés, otro idioma, una palabra para ello, pero me gusta más pensarlo como hacer trampa con las reglas como realmente, ¿saben? O sea, no sé si recuerdan como a este primito molesto en Monopoly que, como que decía, no hay reglas al respecto y como que les hacía trampa a todos, o, no lo sé, igual en un examen, como, esta persona que hacía cosas como al libro abierto, o de repente me dicen que te dejan hacer cosas al libro abierto mientras, no sé, que la dirección no se entere. Yo siento que hackear es eso, es, de cierto modo, empujar la definición de los límites de algo para, como, manipularlos a tu conveniencia. De nuevo, entender un sistema y explotar sus vulnerabilidades. Pero, ok, eso ya lo hace sonar así como criminal y horrible. Algo que me gusta pensar también de manera benévola del hacking es que cosas como el shared economy que promueven Uber o Airbnb son de cierto modo haber entendido cómo funciona un sistema. En el caso de Uber, por ejemplo, ¿Cómo es la adquisición de un particular de un coche? ¿Cómo funciona como el ecosistema de los taxis? ¿Por qué la gente pide taxis? ¿La necesidad de transportarse? Y a partir de entender ese sistema es que puedes, como, explotar sus vulnerabilidades. En este caso, pues, volverte un intermediario como invisible entre un particular rentando un coche y una persona como que necesita tratarse. Entonces, no lo sé, la verdad es que esta plática intenta ser también muy no programador friendly en el sentido de que vamos a explorar el hackathon como un evento en el cual se busquen resolver problemas y no tanto programar. Y, pues, sí. Entonces, la misma definición de hackear que me gusta promover es esta, de que en realidad se trata de, regresando a este tema, hacer trampa con las reglas como herramienta. Eso puede ser un contrato, eso puede ser, sí, un reglamento. No, una especificación, sí, es código, pero no tiene que ser forzosamente relacionado a tu identidad. Y, pues, bueno, ese es un hackathon para mí. Resolver problemas. Creo que es un componente muy importante. No siento que sea bueno, o al menos en los hackathons, de los que siento que más he aprendido, es en los cuales he intentado atender problemas reales y solucionarlos. Y a veces el problema real ha sido no sé nada de Go, ajá, quiero entender un poquito más, pero bueno, resolver problemas. Con tecnología, que es como la versión un poco más aceptada entre organizadores y la comunidad, al menos aquí en México, esa es mi percepción, en el hackathon resolver problemas con tecnología, o resolvemos problemas con software. Y, ajá, les digo, me gusta más pensar en esto de resolver problemas hackear. No sé, respecto a esto, es asistoso, porque si se tratara solo de resolver problemas con software, estamos dejando mucho de lado a toda la gente que hace hardware. O sea, sí es cierto que tienen que escribir software para controlar sus cosas, pero no lo sé, o sea, creo que también quita muchas cosas de electrónica que se puedan hacer para resolver problemas. Y luego, si hablamos de resolver problemas con tecnología, es otro tema, porque la misma palabra tecnología no se refiere solo a software, hardware, hardware, cosas de computación, o sea, la misma escritura, es un cierto modo tecnología, crear una metodología, de cierto modo también es tecnología. Entonces, no lo sé, yo, a mí me gustaba como promover el hecho de que resolvíamos problemas con tecnología, hasta que fui a un jacatón al centro del país y nos pusieron de jueces a varias personas técnicas y los chicos nos vieron a probar un jamón con superproteínas hecho con chapulín y la innovación era el proceso por el cual habían como logrado combinar los chapulines con el jamón y nos explicaron por qué ellos entendían que bajo las mismas reglas del jacatón su jamón y su procedimiento era una solución válida y nos cayeron la boca, ¿saben? Es a partir de esa experiencia que digo, no sé, debemos como replantearnos un poco también qué buscamos del jacatón y si a veces nuestra definición de la palabra nos está como impidiendo darle a México lo que necesita en cuanto a como promover este tipo de eventos creativos. Bueno, sí me siento parados. Ok, pues solo el problema es hackeando. Hackeando, ¿pero qué quiere decir eso? Sin tecnología ni software como invitados obligatorios, sino lo esencial. Y es raro, porque va a sonar como la cosa más tonta y básica del mundo, pero diseño. y digo, no crearía y me encantaría que hubiera diseñadores, no sé, escuchando esta plática, pero no me refiero a esta parte de diseño gráfico, no me refiero a diseño visual, no me refiero a UX, me refiero a diseño como el acto de planificar a partir de una actividad, o sea, justamente es esto, como no se trata a veces de implementar la solución, se trata de diseñarla, se trata de entender el problema y diseñar un patologías de trabajo, diseñar una arquitectura. Al final del día, lo que estamos buscando en la tecnología es como volver tangible al diseño. Y cuando buscamos prototipos, creo que de nuevo es eso, volver tangible el diseño de una propuesta tecnológica. Y creo que eso a veces es algo que olvidamos de los catálicos. Pero bueno, vamos a hacer un recap, un poquito más generoso de que es un jacatón. Para mí los jacatones son una fiesta, muy invariablemente. Porque creo que el hecho de que te encierres dos o tres días de manera voluntaria a estar resolviendo problemas con gente que no conoces y donde, no sé, te da pizza, te da comida, hay como un maestro de ceremonias guiando todo el evento, me parece una especie de fiesta. Es como algo ceremonial y habitual. En realidad, el jacatón tú te puedes ir en cualquier momento, pero creo que este componente de disfrute es lo que lo hace. un tipo de fiesta. Quizás los amigos que no se dedican a productos digitales no la empiezan, pero una fiesta al fin del trabajo. Bueno, una fiesta de diseñar soluciones a problemas en un tiempo limitado. La parte del tiempo limitado también es súper importante porque en realidad diseñar soluciones a algo puede ser un proceso infinito. Seguramente los que se dedican de manera profesional a desarrollar productos digitales se han topado con que, no sé, o sea, de repente el cliente te pide un CMS para un blog y de repente el CMS para un blog ya tiene, ya se volvió así como una cosa extraña de plastilina en donde tiene una cosa de pagos y tiene como una cosa de inspección por websockets porque, no sé, el cliente quería hacer como un API bien extraña en su blog y luego tiene un generador de como imágenes, pero hay todo built-in dentro del CMS. Entonces, lo bonito del tiempo limitado es que nos ayuda a planificar planificar en un scope mucho más real y también como no maltripearnos con intentar hacer la solución más perfecta, con intentar hacer la solución más future-proof, si no tienes un problema pequeño, propon lo que alcances a hacer, lo que alcances a envisionar en dos días o tres días. Eso me gusta también de lo que trataba. Son un reto creativo muy limitado. O sea, eso es fácil. Es chistoso. Creo que es algo que no menciono más abajo, pero la parte de mí es que no estoy muy divertida por esto de pensar en divertirte siendo productivo. No sé si mucha gente de la que ha experimentado o sus relaciones con su trabajo o con la escuela son más como de fastidio, que llega a veces a pasar. Pero algo rico que sucede en el hackathon y que a veces me ha pasado es que neta puedo pasar una semana no produciendo tanto código en mi trabajo porque tengo bloqueos mentales, porque estoy como un poco harta de la dinámica o simplemente como que la inercia ya me tiene siendo no tan productiva. Yo a un hackathon me dicen, güey, necesito hacer una aplicación para que, no sé, la gente deprimida tenga gifs de perritos. Se los juro. O sea, empiezo a programar y como que el código fluye por sí solo. Es una cosa muy extraña. Y creo que tiene que ver con esto, porque estás, de cierto modo, transformando una actividad que suele ser muy repetitiva en algo mucho más divertido. Y como, no sé, también esta parte de componente social lo hace muchísimo. Y bueno, para lo que les decía de tiempo limitado y como scope limitado, algo rico de un hackathon es que en realidad no hay compromisos. Tú te puedes ir al evento en el momento en el que quieras, no le debes nada a los organizadores, no le debes nada a tu equipo, quizá los conociste ahí mismo, no les debes nada. No le debes nada a los jueces. En realidad el compromiso de un hackathon y de acabarlo es contigo mismo. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que programes toda la noche. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que neta te esfuerces por encontrar una mejor solución y no propongas la primera cosa que te viene a la cabeza. Un hackathon, un hackathon es un trabajo de voluntariado. Cada hora y cada minuto que pasas en el evento es por tu propio pie y fuera del compromiso contigo mismo no lo tienes con nadie más. No hay jefes, no hay clientes, no hay nada. No hay deadline tampoco. ¿Podríamos decir que está el deadline de la entrega? O sea, cuando vas a un hackathon, digamos que de dos días, viernes, sábado, es cuando termina el sábado a las seis de la tarde, ese podría parecer un deadline. En realidad no estás obligado a presentarlo. He conocido a muchos equipos en eventos que a veces tienen problemas y no sé, el programador no alcanza a mostrar algo, el equipo se desanima, ya no presentan como su proceso el fin de semana. No necesitas tampoco tener un entregable fijo y creo que ese es como otro tema importante de los hackathons. No, creo que los eventos más valiosos y las presentaciones finales más valiosas han sido las de equipos que nos han dicho honestamente, güey, no logré terminar esto, no logré hacer nada, mi programador se fue, pero les compartimos algo de lo que aprendimos este fin de semana y nos quedamos con la experiencia de haber conocido amigos y todo. Y que alguien, o sea, tenga como la valentía de subirse a un escenario y decir que no terminó, pero aún así platicarnos todo lo que creció durante el fin de semana es algo riquísimo. Entonces sí, realmente no hay presión y eso también saca un lado como más auténtico de nosotros. No hay clientes tampoco, no se trata de que el proyecto no se trata de hacer que el proyecto ponga contento a alguien más que a ti mismo y a tu equipo en todo caso. No hay ningún cliente diciéndote que cambies el color de rojo a verde porque sí, no hay ningún cliente preocupándose por qué el lenguaje de programación vas a usar, no hay ningún cliente diciéndote que quizá te enfoque al problema no es el adecuado y que él pagó por otra cosa. Es software sin compromiso y software con amigos. Un jacatón es un lugar ideal para experimentar y con experimentar me refiero no solo a tecnología y no solo a métodos de diseño, técnicas. Un jacatón también es un lugar para experimentar con conceptos y con ideas, con paradigmas. algo muy rico es como no lo sé, por ejemplo, darte cuenta de que quizá no necesitas hacer backend, ¿no? Quizá puedes como resolver ese problema solo con una landing page y esa landing page es suficiente, ¿no? Porque quizá descubres que necesitas para ese tipo de proyecto quizá es más importante como recoger opinión. Entonces tal vez una landing page con una suscripción a un mail es suficiente y no tienes que hacer como la súper plataforma que procese pagos ni nada para tu demo. Y es como un pequeño experimento. Tal vez te das cuenta de que ni siquiera necesitas hacer software, sino que podría ser más tangible la solución al problema que encontraste en una página de Facebook y conseguir, no sé, mínimo 2.000 likes durante los últimos semanas. O tal vez ni siquiera es eso y como estos chicos se trata de romper el esquema de lo que es un jacatón y pararte de manera muy digna frente a los jueces con un jamón hecho de chapulines y decirles oigan, esto es tecnología para mí y estoy resolviendo estos problemas dentro de mi comunidad. Bueno, retomando un poco lo de experimentar, sí, o sea, no hay en realidad, no hay manera de equivocarse en un jacatón. Cualquier cosa que hagan, lo más importante es no tanto el resultado final, sino lo que aprendieron en el proceso. Y volvemos a bajar a este punto, aprender. Los jacatones son así como el lugar ideal para echar a perder y cuando echamos a perder es cuando más aprendemos. No importa si hacemos la aplicación más tonto del mundo, no importa si escogimos un problema no tan chido, no importa porque en realidad sacar el jacatón ya se terminó la ilusión, lo único, no te queda tu proyecto, no tienes inversión en ese proyecto, no tienes empleados, no tienes una empresa, no tienes que pagar impuestos, no tienes compromisos, lo único que te queda de eso es el aprendizaje de haber jugado durante un fin de semana a echar a perder un nivel. Nada más. Y bueno, otra parte como súper valiosa del jacatón es esta cosa de improvisar en conjunto. He ido a jacatones en donde trata de que una sola persona en individual haga algún proyecto suyo y me lo he pasado bien porque es como, bueno, no sé si hayan hecho pensadores alguna vez o no sé, los que trabajen, imagínense, trabajar en un componente que te cargaron en la chamba solo a ti o si son estudiantes hacer tu tarea. Esos jacatones se sienten mucho así, pero como si pudieras estar en una biblioteca especializada de gente programando. Está rico, pero como que a mí el componente social es lo que se va a hacer más rico del jacatón. Entonces, un equipo de dos personas ya son dos mentes diferentes con perspectivas diferentes, con backgrounds diferentes que van a aportar cosas muy, muy, muy diferentes a la solución que se intenta llegar. Entonces, improvisar en conjunto es lo más rico. Poder decir como, güey, si nuestro problema es la falta de lugares, la falta de abasto de agua en la Ciudad de México. Yo como programador pienso que quizá hay un problema de optimización. No sé, me estoy inventando algo. Un problema de optimización quizá en las aplicaciones que regulan los flujos de agua en la Ciudad de México. Tal vez podremos optimizar cosas desde ahí. Quizá los sistemas de monitoreo de las tuberías y todo no funcionan muy bien. Tal vez arreglar de cositas así de pequeños podemos arreglar o al menos optimizar un poquito el problema de desabasto de agua en la Ciudad de México. Pero quizá un diseñador te plantea otra solución diferente y muy, muy seguramente un ingeniero en cosas relacionadas a distribución de agua nos pueda dar una solución y una perspectiva mucho más diferente al problema. Entonces, lo rico de improvisar en conjunto es que es gente a la que no has visto jamás en tu vida pero decidieron hacer equipo por alguna extraña razón se cayeron bien con química y eligieron un problema que acaban de descubrir o que apenas van a profundizar en él este fin de semana y el reto es en 48 horas y 3 días llegar a una solución. Entonces, sí, eso es completamente una improvisación y es riquísimo como ocupar tus skills profesionales para trabajar en conjunto en un ambiente tan hostil como que no haya como, no sé, como que sean problemas que te llegaron como ese mismo día. Y bueno, no sé, a veces siento que los cicatones están más cerca del free jazz que justamente se trata de de esta improvisación y de justamente hacer música por hacer música que de la oficina en donde de cierto modo tenemos que hacer como cantar una canción porque nuestro cliente nos pidió esa canción fija. Hay permiso de hacer cierta improvisación pero no, en un jacatón es hacer música al infinito con gente diferente. Pero bueno, en realidad el título de esta plática era jacatanos como paréntesis profesionales. Entonces, yo sé que es tiempo de empezar a ahondar en eso. Imagínense unas vacaciones profesionales. Todos, todos, no sé, trabajamos un año y no sé, de repente decimos güey, me voy a ir dos semanas a, no sé, Ribera Maya a Veracruz porque necesito desconectarme de todo. Lo que solemos hacer en nuestras vacaciones es alejarnos del trabajo completamente. Es un tiempo para, no sé, dedicarnos a nuestra familia, dedicarnos a nosotros, a nuestra pareja, a nuestros hijos y sobre todo como que esté este sentido de desconexión completa. Quizá nuestro hobby es así como cocinar pasteles y es como güey, en mis vacaciones yo lo voy a hornear pasteles todos los días porque es lo que te divierte y eso me hace muy triste. O me voy a ir a la playa y me voy a perder nada, un poco así. Piensen unas vacaciones en las cuales se desconectan de la chamba, de los problemas específicos que tienen en su trabajo, pero que a la vez se divierten haciendo las cosas por las que les paguen en su trabajo, pero para ustedes mismos. Sé que suena medio raro, pero mi punto es, si eres un programador, imagínate que en tus dos semanas en vez de irte a la playa, te decides cómo solucionar el problema de hacer check-in como de manera más ágil en el aeropuerto. Y entonces esas dos semanas te las dedicas junto con otros amigos a hacer ideas acerca de esa solución. Tirar ideas, empezar a diseñar cómo funcionaría. Son los mismos skills por los que te pagan en tu chamba, pero para trabajo propio y solo por los lolis. Más o menos nuestra semana se ve así para todos los que trabajamos. Los lunes trabajamos, los martes trabajamos, bien que lo es lo mismo, jueves igual, viernes igual. Quizá el viernes es mediodía o quizá el viernes menos, o quizá son los lunes los que medio nos tomamos. Pero bueno, quedamos súper hartos, súper cansados, no queremos ver ni la computadora, ni documentos, ni nada. Entonces llega el sábado y no sé, que decimos, güey, ¿sabes qué? Necesito acostarme todo el día para las dos de la tarde y un Netflix. ¿Por qué? Porque... Luego el domingo, no sé, quizá mi cuate Juan hace una mega fiesta y tengo que ir a la fiesta de Juan, ¿cómo no voy a ir? Y luego la siguiente semana pasó lo mismo, pero el sábado dormí todo el día y el domingo fui a una boda de mi primo. Y ojo, no estoy como con esto queriendo hacer que se sientan avergonzados y esos son sus fines de semana. También son los míos y creo que es muy importante cuidar el balance. Pero, más o menos el mensaje que quiero dar acá es que muchas veces le regalamos a nuestros empleadores un gran porcentaje de nuestra semana y los días que son para nosotros, más que dedicarlo a metas que nosotros sabemos que nos van a hacer sentir mejor de manera profesional o económica en un mediano plazo, terminamos tan cansados y tan hartos que decidimos valirnos en otras cosas. Entonces, no sé, es una pequeña propuesta. Sí, trabajar, pero trabajar para ti. No, de nuevo, no digo que tenga que ser como robots de productividad ni me gustaría que nadie, no sé, tuviera un infarto o muriera de estrés o tuviera como que empezar terapia o este consejo. Pero creo que también es rico pensar en la idea de trabajar los días de semana para ti misma. Y les digo, curiosamente no cansa tanto, como que revitaliza de una manera muy extraña. Recuerdo que me pasó en uno de mis trabajos que no recuerdo si fue dos mil, no, sí, fue dos mil dieciséis. Me la pasé yendo como a casi todos los jacatonas que pude los fines de semana y me sorprendía mucho que los días que no iba a jacatón llegaba el lunes sin energía a la oficina y si venía de un jacatón llegaba llena de ideas, sí, súper desvelada, pero con un chingo de ganas de hacer lo mejor posible con mi trabajo. Con muchas ideas para el equipo, proponiendo nuevas funciones, incluso presentando a gente porque quizá había conocido a gente muy interesante en el evento. sí, revitaliza de una manera extraña, como que tu cuerpo está cansado pero tu mente y tu espíritu ganan mucha energía. Bueno, así, consejos ya como más prácticos para los roles de distintas personas que están aquí. No sé en realidad si todos aquí son programadores o se dedican a otras áreas, pero agarré como los roles más. No se sientan excluidos si se dedican a otra cosa. Creo que pueden compartir por acá si se dedican a otra profesión y quieren también consejos de cómo aprovechar un jacatón. Está mi Twitter en el como furrer abajito, es arroba grafofilia. Si me quieren tuitear ahí también dudas que tengan sobre esto, por favor, por favor háganlo. Y bueno, si eres un programador, una recomendación chistosa, cambia de lenguaje. Se lo digo como una persona que muchas veces ha tenido la mala suerte de haber empezado con programación funcional y quedarse muy casada con el IXIS y entonces como que sufrir mucho cuando tiene que ser orientado a objetos o lenguajes que son un poco más de sistema como Go. Creo que los jacatones son una gran oportunidad de cambiar de lenguaje y si no logras entregar nada, neta no pasa nada, pero mínimo te regalaste un fin de semana a explorar otra plataforma, otro paradigma. Al final del día recuerden que para nosotros programadores, cambiar de lenguaje significa cambiar de manera de pensar. Tanto como en chino o en alemán se expresa de manera diferente, no sé, el amor o por ejemplo en inglés, que solo tienen I love you, nosotros en español tenemos te quiero y te amo. Pasa lo mismo con los lenguajes de programación, cambias como de persona y cambia mucho como tu experiencia programando en ese lenguaje y resolviendo problemas. Entonces vale muchísimo la pena como cambiar el lenguaje en fin de semana. O sea, pensión, quizá no van a desarrollar un framework en un fin de semana, quizá no van a publicar una librería, tal vez sí, y qué chido, pero, ajá, si no, les juro que mínimo hacer push de su proyecto de Rails recién empezado con un par de modelos, le sirve a cualquier noob que está buscando cómo hacer cosas súper básicas en internet. Y se los digo porque yo he sido ese noob. De repente estás en Jetsco y dices así de, güey, este método, ya leí implementación en el lenguaje, ya leí implementación en el framework que estoy usando, pero necesito verlo en real y el ejemplo está muy abstracto, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te pones justo a buscar en Jetsco quién ha usado ese método y ya encuentras el proyecto de Zacatón y todo y sí, está como, está divertido eso, es también enriquecedor de una manera extraña. Entonces, sí, sus proyectos basura les juro que les sirvan a alguien. ¿Quién sabe quién? Pero a alguien les sirve. Este... Ok, me pregunta Ruth que... Bueno, pequeño paréntesis. Menciona el hackatón de Talent Network y es uno de los cuales incluyen a jóvenes. Y, bueno, me pregunta a otros que conozca y que pueda compartir o recomendar. Supongo que si puedo que más... Bueno, al final les puedo comentar de distintos eventos y también les puedo hacer un medium o les puedo escribir en Twitter también como varios eventos y varios organizadores que creo... Bueno, y más o menos reseñas de cómo son sus eventos. Sober Guru también hace hackatones, de hecho. Hizo uno particularmente que recuerdo mucho en Kun, también de mis mejores hackatones porque fue como... Invitaron como a mucha de la gente que ya tenía experiencia haciendo... Bueno, participando en hackatones o gente que ya tenía como cierta experiencia en la industria. Fue muy enriquecedor como poder tener a gente chingona a la mano para poderle hacer preguntas, ¿no? Igual y no tan relacionadas del hackatón, pero de chamba. Conocí a muchos líderes de comunidad en ese evento y en general como que se sintió como... Creo que es el único hackatón alquido que se ha sentido como muy, muy competitivo, pero de una buena manera. Así como de wey, somos muchas personas que ya hemos participado en los hackatones, vamos a ponerlas a competir... Perdón, otra vez. Vamos a ponerlas a competir juntas y vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Sí, este hackatón fue increíble. Oh, no, parece que se ve el curso de alguien. Se ven aquí, por favor. Bueno, ok. Después, después de todos los comentarios. Sí, aparte del open source, programador implementa features sin burocracia. No sé si les ha pasado también que, neta, de repente implementar un, no lo sé, un gateway de pago termina siendo una danza de hacer full request a tu take lead o cosas así. o simplemente termina siendo como tener que chequear con el equipo implementación y se vuelven juntas y como que ya no quieres implementarlo porque te sientes como code monkey de algo que alguien más diseñó. Lo chido de aquí es que tú eres el diseñador, tú eres el arquitecto y así programas cochino, güey, el punto es que salgan las cosas. Entonces, da un sentido de poder extraño, no sé si sea como el equivalente a andar en moto o a manejar así un megatrailer tú solo en carretera, pero se siente muy rico poder implementar features así como te van saliendo de la cabeza en un secretario. Y bueno, si eres un diseñador, usa tu voz. No me he dedicado tanto al diseño profesionalmente como me gustaría, pero mis años de ser freelance y prácticamente becaria de diseño, recuerdo que de repente te dan un branding y ya como que tienes que hacer gráficos como jugando con la estética de eso, ya hay como un diseño, o sea, ya hay como cierta voz como impresa en la cosa. Algo rico de hoja catana es que puedes usar tu voz y en realidad no importa, no tienes que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo. Sí, sí se trata obviamente de jugar también con la voz del producto que quieres hacer y lo que tienes que comunicarle al jurado o al público del evento, pero se siente como mucha más libertad en experimentar con cosas. Se trata mucho también de crear experiencias. Muchas veces también nos pasa un poco lo mismo que a programadores pero en diseño, pues no sé, te dan un spec y es como, güey, ya hay wireframes, tú diseñas sobre eso, ¿no? Literal, como que hashtag mentele diseño. Aquí el punto es que tú diseñas la experiencia. Si tú les dices, oigan chicos, creo que no está bien empezar con el login, ¿qué tal si hacemos que el usuario haga todas las cosas y llegando a cierto punto le mandamos un correo con credenciales que él puede cambiar? No importa, güey, tú eres como el diseñador, tú eres como el director de teatro en cómo va a experimentar la persona el producto que genera. Si es que tienes el producto. Y bueno, aplica diseño más allá de lo visual. Eso, creo que también es un gran lugar. Justamente, algo que no mencioné de los equipos multidisciplinarios en Catatones, es el hecho de que en realidad no hay jefe, no hay jerarquías. Todos son así como asesinos a sueldo, perdón, justamente, no son asesinos a sueldo, son como, ah, quiero decir rangers, pero, ok, como asesinos, como forasteros que se encuentran en el camino y deciden armar una banda de trato. Se trata justamente de, nadie es líder de nadie, cualquier persona se puede ir en cualquier momento, pero dentro de eso mismo también hay que meter órdenes, si no, no salen las cosas. Y creo que muchas veces los diseñadores tienen la cabeza un poco más fría y más técnica en visualizar cómo organizar conceptos, por lo que pueden volverse como buenos líderes de tipo. Entonces, sí, intenta aplicar como conceptos de diseño más allá de lo visual. Intenta, no sé, por ejemplo, si eres fan de Don Norman, así como, intenta aplicar muchos de esos conceptos no a tanto a una página web, sino a todo lo que quieras hacer tu equipo. Y salen cosas muy interesantes también. Luego, si eres un manager, no creas que no hay lugar para ti en un jacatón. No nada más se trata de crear y sí es muy necesario el rol de manager. De hecho, me encantaría que hubiera más managers en eventos, porque, bueno, en este tipo de eventos. La verdad es que siento que se hacen un plus. Y bueno, improvisa planer. Recuerda, de nuevo, tienes dos días, tienes gente que acabas de conocer y necesitas que generen algo, que diseñen una solución. Sí, sí puede ser como la luz en ese gran camino de oscuridad. Dice desconocido es lo que les mencioné hace rato. A veces cuando te toca jugar al papel de manager, pues más o menos tienes calado a tu equipo, ¿no? O más o menos sabes cuál es su perfil profesional y todo. Porque tal si te toca dirigir a un programador que quiera aprender de diseño, entonces vas a su diseñador esos dos días. Cómo mides esos skills, cómo cuidas que se termine, que se lleguen a las metas que ustedes mismos se propusieron durante esos días, teniendo en cuenta cómo todos estos haces. Crea tu propia metodología también. Creo que es un lugar muy chido para en vez de decir como, wey, vamos a implementar como Agile de Peapa, si tú has tomado notas de cómo has ido modificando metodologías existentes en procesos en tu trabajo, es una gran manera de probarlo con un ambiente desconocido y ver qué tal jala. Entonces, sí, creo que los managers tienen también un buen lugar en los aspectos. Experto en cualquier industria. Dan perspectiva. Con experto en cualquier industria me refiero desde un arqueólogo, un contador, un barman. Los expertos en cualquier industria nos dan perspectiva porque necesitamos conocer productos digitales y no entendemos que los arqueólogos no solo no usan Excel, sino que muchas veces siguen pasándose todo por copia y le toman fotos con su celular para mandar por mail como documentos que son súper importantes para museos, ¿no? Te hace darte cuenta de que en realidad neta la ingeniería sí tiene muchos problemas reales por solucionar. Bueno, si eres un experto en tu industria intenta generar cambio, intenta ser más creativo que investigador. No documentes todo el proceso, no intentes como sacar un archivo de texto del evento, intenta que sea algo tangible, que sea algo que la gente de tu nicho pueda ocupar en su día a día desde ya, desde saliendo. vocaliza los problemas de tu nicho. En realidad, casi todos los que tenemos profesiones de creación de producto digital, sí tenemos problemas dentro del nicho que es nuestra propia industria, pero deberíamos estar un poco más en servicio de las suyas. Entonces, sé muy vocal en los problemas de tu nicho para que nosotros también sepamos cómo podemos aportarte valor. Y bueno, si todavía no te dedicas profesionalmente a algo pero eres un estudiante, lo más rico de los facatones es que puedes ir haciendo portafolio. Si tengas 14 años, 15 años, me ha tocado ver gente de 12 años en equipos con gente de 20 o de 30. En serio, los facatones no tienes edad para participar en un... Bueno, vas haciendo portafolio y vas también como adquiriendo adquiriendo como cierto conocimiento de cómo se lleva un producto que es lo que vas a mostrar en tu portafolio. Entonces, la verdad, aprendes muchísimo. Se trata de retarte a ti mismo. Si tú medio estás viendo HTML en tu escuela y de la nada, no sé, quieres llegar al catón a programarlo, proponte, ponte metas, ponte objetivos. Sí, como güey, yo voy a hacer la landing page y la termino porque la termino, ¿no? Y te apoyas de mentores, te apoyas de otros participantes, pero rétate. Colabora con tus profesionistas, también es algo súper importante. Si vas con otros amigos de tu escuela, intenta no hacer equipo con ellos, más bien vete con la gente más grande. Así como ese programador Barbón que se ve como de 40, te va a enseñar más que tus amigos. Sí, vas a echar más tu torreo con tus amigos, pero, güey, va a ser invaluable las lecciones profesionales que vas a tener en ese fin de semana si te juntas con gente que ya lleva años haciendo eso. Entonces, sí, no tengan miedo como a despegarse de la manada si van en bola varios estudiantes ojalá. Y bueno, si eres un humano que quiero pensar que las personas que están en esta charla todas son humanas, si no, perdón, no los incluyo, se trata de demostrarte que puedes terminar un proyecto en un fin de semana. súper importante porque muchas veces tenemos tanto miedo que pasamos años y luego décadas sin darnos cuenta de que somos capaces de absolutamente todo lo que nos propongamos mientras vayamos aterrizando y desmenuzando nuestros objetivos. Entonces, sí, un hackathon es un confidence boost increíble, profesional. Te hace sentir como invencible y en verdad puedes hacer cualquier side project en cualquier momento. Haz amigos, haz amigos, es súper importante. Creo que, no sé, al menos yo como una persona a la que no le da pena decir que ha tenido depresión y que ha sufrido mucho también de, no lo sé, soledad en mucho tiempo de su vida, en los hackathanos encontré amigos productivos y me di cuenta de que es la amistad, es el tipo de amistad que más me gusta. Valoro mucho a los amigos con los que me la paso más, más de fiesta o me la paso más hablando de problemas personales, pero mis amistades favoritas siempre van a ser las que tengo con amigos con los cuales puedo hablar de proyectos que quiero hacer para como solucionar cosas que veo o a los cuales les puedo contar como mis metas profesionales que pueden encaminar, amigos de otros industrios que me recomiendan libros para que aprendan más de economía, de física, entonces sí, es muy importante hacer amigos. Crea buenos recuerdos, también es súper importante porque sí, o sea, la vida la verdad es algo que tenemos prestado y me inventen, o sea, dejar un fin de semana llorando por sentirnos mal con nosotros mismos y sentir que no tenemos rumbo a estar un fin de semana en un evento viendo qué sucede y dejando que el random no olvide. Les juro que va a ser un mejor recuerdo del jacatón. Entonces sí, si se sienten deprimido, un jacatón es una buena cura. Y bueno, ahora les voy a platicar un poco más en estos últimos 15 minutos de... les voy a platicar en estos 15 minutos de historias de jacatones en los que yo he estado. Tengo un par de fotos y así les voy a ir nada más como platicando qué ha salido. pues vamos con este. Es el primer jacatón que gané y fue muy loco porque reforcé como muchas amistades en ese evento y Pato de la Playera Azul Coffee ha sido así como el güey con el más he trabajado en los últimos 3, 4 años. Porque justamente como que aprendimos a trabajar juntos en jacatones y para mí ha sido muy natural como jalarlo a cualquier empresa a la que ha entrado. Entonces el güey también es es una pistola en el código entonces también como que ha salido muy bien por eso no. Incluso fue mi rumbo un tiempo. El chico de la Playera Gris con él hicimos una comunidad de videojuegos un tiempo y una comunidad como de gente que iba a patatones pero secreta. Entonces sí, fue chistoso. Fue chistoso eso. Vivamos eventos y solo teníamos un grupo secreto. Este videojuego fue también muy chistoso. Yo quería participar en un Game Jam pero en ese momento no sabía programar. Se me hizo muy sencillo como decirle a la gente como, o sea, estaba en una escuela de programación y le empecé a invitar a todos como ¡Ey! Tú debes programar Unity. ¿Quieres hacer un juego? Pues está en este evento y ta 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 creo que podría ser chido. ¡Ah, sí, 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 claro! Un amigo tenía pixel art ahí guardado entonces revivió muchas cosas se puso a dibujar otras un amigo cayó unas horas a hacer música y sacamos un videojuego en un fin de semana. Fue muy para mí esa vez fue muy enriquecedor ver que sin saber programar sin saber como hacer mucho arte para juegos ni nada podía motivar a la gente a como hacer cosas en conjunto y podía como justamente ayudarlos un poco como de manager a hacer proyectos en un fin de semana. Entonces, sí, o sea, aprendí muchísimo de hacer este juego y lo primero fue mientras haya motivación se puede hacer lo que sea en un equipo. Ese también es súper especial fue como una obra de arte conceptual en un hackatón bastante serio y bonito sobre como políticas ciudadanas en, perdón, o iniciativas ciudadanas en el Centro de Cultura Digital que justo hace mucho como este tipo de hackatón un poco más académico, no sé, estuvo muy chido porque era una plataforma que te permitía como emular, es como cuando vas caminando por la calle y empiezas a ver a un policía, empiezas a juzgar cómo es su vida sin realmente conocerlo. Es una plataforma en donde subías tu foto, la gente la juzgaba, pero aparte contestabas preguntas como muy profundas sobre ti y la gente las juzgaba también. Entonces, era este choque de percepciones, ¿no? Lo que reflejas visualmente contra lo que puedes platicar de ti mismo. Y estuvo muy padre este hackatón también porque tuve la oportunidad de viajar a Londres a presentarlo en un museo muy chido, tuve la oportunidad de convivir con otros amigos que fueron a ese hackatón, conocí a más gente en Londres que estaba haciendo cosas muy interesantes con tecnología y hasta ahora ha sido también de los eventos que recuerdo con más cariño porque sin saber realmente qué estaba haciendo obtuve como una premiación que me permitió crecer como persona muchísimo. Este evento, bueno, no sé, es un poco polémico, mucha gente no está tan acostumbrada a llamar los Start Weekends hackatones por este hecho de que justo están más enfocados en negocios, cuesta es la percepción que se tiene en entregar cosas como tangibles de código, pero no sé, la verdad, yo he oído muchos hackatones y siento que un Start Weekend es un tipo de hackatón, no siento que sea el hackatón pero es un tipo de hackatón y ese también estuvo muy rico porque Megacentro fue un evento que hicieron como de cuatro hackatones simultáneos al centro del país y llegaba gente en camiones de distintas ciudades, o sea, salías a fumar y era así de que gente con un acento súper raro porque venía de Sonora, ¿no? O gente igual que decía como güey, yo en la entera de tecnología pues te aprendían un chingo y está bien chido, ¿no? Fue, bueno, de mis hackatones favoritos son estos al interior de la república porque te das cuenta de todo el talento que hay y de cómo en Ciudad de México a veces tenemos muy monopolizada la conversación sobre hackatones, sobre tecnología. bueno, este evento también fue un game igual, en este igual no programé pero terminé haciendo ilustración, aprendí a usar ilustrator, yo hice como la lechuza y la carita azul y estuvo muy padre, fue que tan igual en el que dije no voy a programar, vengo a poner de ilustración y el amigo que justo diseñó varios de estos assets me fue como guiando y me fue dando los tipos. Entonces, este evento lo recuerdo en particular porque como que salí súper animada, luego me puse a hacer ilustraciones como flat mucho más interesantes y tuve ahí mi mini rato de intentar ser ilustradora por este evento. Este es el after de un evento en el que ni siquiera participé, pero me hace muy chistoso porque justo hay gente que es como relevante en el ecosistema. Algo que me gusta mucho de las fiestas de eventos de tecnología es que gente que está haciendo cosas increíbles de la nada se vuelve súper accesible. Está a menos de un metro de distancia con una cerveza en la mano y muy dispuesta a que si le preguntas algo te va a responder de la mejor manera. Entonces, algo rico también de los facatones es que empiezas a relacionarte con gente que puede ayudar mucho a tu crecimiento profesional y a tu crecimiento personal. Al final del día muchas veces es gente que está donde está justo por el trabajo interno que han hecho a lo largo de los años. Entonces, sí, algo súper rico también de los eventos es como conocer a estas personas inspiradoras que también te ayudan a empujar tu bien que te hagan hacia adelante. En este, no había dormido como en tres días. Yo estaba organizando un Startup Weekend en Toluca y nada, solo quería mencionarlo porque fue una epopeya conseguir comida para ese evento y conseguir patrocinios y todo. Organizar un evento al interior de la República es un poco más complicado, más si no tienes mucha experiencia como yo. Y salió muy bien el evento, o sea, pese a todo problema salió. Y, no sé, yo estaba súper contenta porque fue así, bueno, todos los tres meses lo estoy viendo en mi primer evento organizado. Yo, como que neta, era la persona más feliz del universo en ver que todo el mundo se estaba divirtiendo, estaban platicando, estaban aprendiendo muchísimo. Luego, andando también en este rollo de los facatones, me invitaron alguna vez a una mini junta que hicieron varios organizadores en Ciudad de México. Fue muy interesante porque justo yo tenía la comunidad de videojuegos y, bueno, volví a ver un amigo que tenía una empresa que justo se dedicaba a hacer facatones como más creativos y me jaló a trabajar con él. Entonces organizamos una cosa que se llama Cretón, donde juntamos a artistas así de la facultad de diseño con programadores y gente que hacía hardware. Estuvo súper rico porque justo los entregables fueron obras de arte, eran obras de arte que funcionaban con tecnología y, por ejemplo, este era un robotcito vagabundo que tenía como un sensor de proximidad, entonces cuando te acercabas como que alzaba la cabeza y te pedía dinero y era justo un poco este contraste de cómo a veces la gente está más dispuesta a participar con animales o con robots o con objetos en una conversación que con personas, personas que están en la calle y que son humanos como son los cuatro. Este, por ejemplo, también estuvo muy interesante porque, este fue el segundo lugar, era una, como tómbola que te generaba alebrijes, entonces, no solo te generaba un alebrije compuesto de partes diferentes, sino que también te imprimí una historia en base a las partes que había seleccionado. También se nos hizo como súper creativo y fue eso, o sea, qué onda con que si pones a artistas y a programadores salen cosas así interesantes. Este igual fue de un game jam súper interesante en el cual se trataba como de hablar de política, era un juego en el cual si me dabas en un chat de Facebook, el bot de Facebook era como tu asistente y tú eras como un candidato a presidente. Entonces, distintas decisiones que tomabas en el juego influenciaban tu carrera política. Lo interesante de esto es que nadie sabía hacer Unity y fue así como de, güey, pues hay que hacer un text adventure en Facebook, ¿no? Al fin y al cabo todos somos un juego de developer. Y salió el juego, salió el juego y creo que llevamos una manera de hacer juegos diferente a un nicho que está muy acostumbrado a trabajar en Unity todo el tiempo como para prototipar en este tipo de eventos. Entonces, ese como combinación de programadores pero de IT en estas áreas también fue muy enriquecedor. Chicos, nos estamos quedando sin tiempo así que voy a apurarme muchísimo con esto. Este hackathon estuvo muy padre porque a este chico robaron su laptop y los ganadores del evento decidieron regalar su premio en efectivo para que ese güey como que tuviera la mitad de su laptop. Y justo esta empresa donó la otra parte y este chico se pudo volver a comprar con él. Entonces, sí, hacer amigos y cosas humanas en los eventos. Si estoy dando una plática aquí con ustedes también es porque este evento me ayudó a quitarme el miedo a hablar en público. Era algo que me costaba mucho trabajo y que jamás en la vida quería hacer. Así que si quieren ejercitar su músculo de no sé, que no les dé pena hablar en público, los jacatones son un gran lugar. En realidad, como les decía, no hay manera de fallar un jacatón. A veces tiene resultados muy gratificantes como dinero extra con el cual puedes pagar tus deudas. así sí. Yendo un poco al tema profesional, estuvo muy interesante este jacatón porque el chico del medio de la camisa negra lo contratamos después de este evento al ver que teníamos mucha química profesional y el chico que está haciendo como de avioncito, que es coffee también, justo había entrado esa semana y el chico de la playera gris y el de la playera blanca no se conocían, solo habían hablado por Slack y como que toparon que sí podían trabajar muy bien en el evento. Entonces sí, la verdad es que creo que un jacatón para hacer onboarding de una contratación va a ser una buena estrategia en este evento. Y nada, de repente los jacatones tienen cosas extrañas como camping y resulta ser también un descansito muy rico. Este igual fue muy enriquecedor porque fue un Start of Weekend hecho para organizadores de Start of Weekend. Entonces, te dabas cuenta de cómo la gente los organiza en su región teniendo ciertos objetivos de acuerdo a sus ecosistemas. Eso se me hizo también muy enriquecedor. Cómo en algunas partes del país se trata como de introducción a la tecnología, cómo en otras se trata más bien de incentivar que haya más emprendimiento, en otras como no sé, buscar que estudiantes se empapen más de esta cultura para que ya de lleno entran en Start of Weekend. Es súper interesante para mí como entender por qué las personas organizan este tipo de eventos. Este, bueno, este es el evento del que les voy a platicar un poquito más abajo, pero fue el último jacatón en el que fui y me rompió el corazón de una manera muy bella. Básicamente, como que la vibra estaba siendo muy competitiva en el evento y en algún punto todos los mentores dijimos, güey, los chicos no se lo están pasando bien, ¿qué podemos hacer para que se lo pasen bien? Y entonces, Comercial Salvaje aparece, no, no es cierto, ahora sí es la empresa para el trabajo. Entonces, este, fui conmigo, fui conmigo al evento, este, estaba muy emocionado porque era la primera vez que patrocinábamos un jacatón y pues dentro de este espíritu de mejorar las cosas se organizó un concurso de baile.